Atención beneficiarios de bienestar, les tengo información filtrada. Iniciará pago de pensiones y programas a más de 12 millones de personas por más de 60 mil millones de pesos. Vamos con la información. Se trata de pensiones para el bienestar de adultos mayores, personas con discapacidad, derechohabientes de la pensión bienestar, adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarios en general de los programas bienestar. Les pido que le den like a este video para que la información llegue a todo el pueblo de México. Déjenme saber en la caja de los comentarios desde qué municipio o estado nos miran para mandarles saludos y contestar sus preguntas. La Secretaría de Bienestar y la secretaria Ariadna Montiel Reyes informó que el monto que recibirán los casi 11 millones de personas derechohabientes de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores por concepto de este trimestre, septiembre-octubre, será de $3,850 pesos, mientras que un millón de personas que reciben la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente cobrarán $2,800 pesos. La secretaria Ariadna Montiel informó que la dispersión de apoyos del bimestre septiembre-octubre iniciará la primera semana de septiembre, tu amigo Jaime te informa, te invito a que te quedes hasta el final del video porque la información aún es importante y tienes que saberlo. Esta información es filtrada y especialmente para ti, ayúdame a compartirla para que todos tus amigos derechohabientes de la pensión bienestar sepan y se informen con este gran video. Desde la primera semana de septiembre, la Secretaría de Bienestar iniciará la dispersión a más de 12 millones de derechohabientes y beneficiarios que cobren a través de tarjetas bancarias y en operativos de pagos en las comunidades donde carecen de bancos. La inversión social será de alrededor de $60,000 millones de pesos de la pensión y programas de bienestar correspondientes al bimestre septiembre-octubre del 2022. La dispersión de recursos será gradual, ya que se estiman pagos pendientes a nuevos derechohabientes de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores que se incorporaron en el pasado mes de abril y junio. Por otro lado, el operativo de pago por $13,000 millones de pesos para más de $3 millones de derechohabientes de comunidades que aún no cuentan con banco se realizará en el periodo del 5 al 31 de septiembre, por lo cual invitamos a las y los derechohabientes a estar al tanto de las convocatorias que se realizarán en cada localidad, así para conocer fecha, hora y lugar asignados para recibir su pago. Esto lo dijo Ariadna Montiel. Hoy les vamos a presentar los avances y cómo va el programa de la pensión para los adultos mayores. Acompañenos. Acompañenos.